Vamos a recibir con un gran aplauso a Nacho Quiche. Bravo. Aestro. Bienvenido, ¿cómo estás, Nacho? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, actor, cantante, de un tiempo a esta parte también, escritor, ¿no? O sea, ¿te ha venido el escritor? Sí, bueno, primero agradecer la invitación. Yo siempre lo digo y lo repito y cada vez que vengo, porque es la verdad, que esta es mi casa. Claro. Porque me hacen sentir como en casa, porque cada vez que vengo a este estudio hago el momento emotivo, de la memoria emotiva, de que me voy acá a 5 metros, me paro y viajo 30 años en el tiempo. Empecé muy chiquito, ¿no van los números? Jugo de colores. Jugo de colores. Y es increíble, ¿no? La vida como parece que fue ayer, que estaba con el pelo largo, andando de skate, hablando de videojuegos. De Nintendo. De Nintendo. Y 30 años después tengo la bendición de Dios de estar aquí y estar con ustedes. Pero además después de esta casa vino todo punta. Vinieron temas relacionados con la NBA también, o sea. ¿Qué me hiciste? Está buenísimo. Qué maravilloso. ¿Cómo se da el cambio de vida? Porque, a ver, lamentablemente el sistema nos lleva a que la vida o el éxito tiene que ser todo lo que tenías vos, ¿no? Belleza, plata. Viajes. Viajes, voy a decir algo, en esa época un poco más machista, mujeres. Todo lo que vos querías estaba al alcance de tu mano. Y de un momento vos no te sentías feliz, no te llenaba todo eso. Lo que pasa es que yo siempre digo que, a ver, la vida es individual, la vida tiene que ver con la percepción que tenemos. En realidad cuando vemos a otras personas, imaginamos, creemos y en realidad son espejos de lo que está dentro de nosotros. El único viaje verdadero es interior. Venimos solos, nos vamos solos. Y estamos todos aprendiendo. A mí yo siempre digo, Dios me enseñó de la otra manera. Y de ahí viene mi libro, Despierta por el Planeta, que lancé en marzo del 2019. Después de 20 años de andar viajando por el mundo solo. Es que todas aquellas zanahorias que el sistema, cuando era chiquito, me dijeron, cuando tengas fama, cuando firmas autógrafos, cuando ganes dinero, cuando vas a ser feliz. Y Dios me dijo, ah, sí, bueno, mirá, vas a ser Mister Mundo, vas a viajar, vas a firmar. Entonces me tocó y dije, wow, soy un campeón. Ahora viene la felicidad que me prometieron. Ahora, ahí viene, ahí viene. Y no vino. No vino la felicidad. Entonces, a partir de viajar solo durante 20 años por el mundo, lo que pensé que era una maldición, porque el hecho de, ahora es más común con las redes, todo el mundo viaja, todos influencen. Estoy hablando de año 2000. Claro. Yo, habiendo sido Mister Mundo, el primer y único título mundial de esas características en la historia del país, ¿con quién hablas? Che, soy Mister Mundo, ¿y qué hago ahora? Entonces fue un viaje solitario de autodescubrimiento, de un montón de cosas a las cuales yo, por más que vengo de una familia de artistas, no tenía referencia. De hoy viajar a Chicago y la semana que viene viajar a Nueva York, desde Uruguay. Y un montón de cosas que me sorprendieron y que fui construyéndome y que fui aprendiendo y que me fui arriesgando. Y empezaron los golpes y empezaron las cicatrices. Y creo que la única virtud que tuve es siempre tener papel y lápiz en la mano. Entonces, todo lo que me pasaba, por eso del producto de estar solo viajando por el mundo, me sentaba en un lugar a tomarme un cafecito solo y ese silencio y ese momento que yo pensé que era una maldición de estar solo, me di cuenta con el pasar de los tiempos que fue una maravillosa oportunidad para empezar a conocerme, para empezar a, como se dice ahora, empezar a descargar información de la nube. Y lo escribí. Cosas que me venían a la mente. Y dije, ah, qué bueno que esto que lo otro. Lo escribía. Cuando venía siempre enero, yo agarro la agenda vieja y todos los proyectos, ideas y cosas que no hice realidad, las pongo para este año. Y empecé a darme cuenta que había una de estas reflexiones, dos reflexiones, tres reflexiones, y dije, las voy a poner todas juntas en un cuaderno por un tema de orden para poder leerlas cada tanto. Y me di cuenta que llegué a mil. Sí, son mil. A mil aforismos, ¿no? Entonces, de esas cosas que aprendí humildemente en mi vida y mi experiencia, de esas mil reflexiones, tomé como pequeñas piezas de un puzzle y armé el libro, el libro Despierta por el Planeta, porque simplemente quise compartir lo que experimenté. Es el despertar y eso que he vivido. Y poder, hay capítulos que hablo de la fama, del dinero, del éxito, del propósito de vida. Yo soy una persona, siempre he sido muy trabajólico o muy racional, pero al mismo tiempo, como artista, todo lo que son emociones, el lado del alma y el espíritu es muy fuerte. Entonces, en ese devenir entre una cosa y la otra, es que se fue dando el camino que he ido aprendiendo. Simplemente animándome. Claro. Nacho, recién mencionabas, al pasar, pero no por eso menos importante, que empezaron a llegar los golpes y las cicatrices. ¿Vos tenés memoria, o has contado, o te animás a contar, cuáles fueron para vos esos golpes y esas cicatrices que te empezaron a hacer, realizar este viaje introspectivo? Mirá, hay algo que, cuando vos tenés 20 años y viajás por el mundo, por ejemplo, cuando gané Mister Mundo, yo pasé 3 años prácticamente arriba de un avión, que está buenísimo, en el avión, estadísticamente. Te ibas por un día, ¿no? Claro, me fui a Uruguay, Montevideo, Nueva York, por una reunión de 15 minutos. No, es tremendo. Porque estaba todo el material y todo bravo, pero está bien, pero lo queremos ver personalmente. Sí, claro. No, después que no venga el que sea más bajo, queremos conocer. Claro. Entonces, llegás hasta Nueva York, te bajás, vas a la reunión, hola, sí, mucho gusto, hasta 15 minutos. Bueno, muy bien. Y como no tenía otra actividad que hacer ni lo que sé, tenía compromiso en Uruguay, me iba al aeropuerto y me volvía. Entonces, después de tantos viajes, nosotros acá sentados, desayunando, y está todo bárbaro y te puede gustar o no andar en avión. Pero cuando vos tenés 20 años y estás solo, arriba de un avión, en medio de una tormenta eléctrica, y el avión empieza ahí sin picada, es donde te viene la epifanía de decir, ah, o sea que si el avión se cae y esto es todo y me muero acá, se muere el piloto, yo famoso, el lindo, el feo, etcétera. Ah, entonces la vida es otra cosa. Bueno, pero le pasó muy de cerca, te tocó muy de cerca solamente lo que pasó a Kobe Bryant, con que vos tuviste la posibilidad de conocerlo personalmente. Que compartí con él y eso fue muy... Dentro de las cosas que, para terminar la respuesta de Yanina, perdón, es que después estuve en el 2010 arriba del terremoto de Chile, arriba en el epicentro. Los terremotos no son solo físicos, sino también tienen que ver con las traiciones, las desilusiones. Cuando las personas tomamos de los demás lo que queremos. Y cuando vos, como me enseñó mi madre de pequeño, el clavo que más golpes recibe es el que más sobresale. Entonces cuando a vos te ponen por una referencia física, como un referente, por más que digas, no, mirá, yo en realidad, yo quiero ser Nacho, siempre fui Nacho, soy Nacho, soy como vos, quiero ir al asado, reírme, hacer chistes. Ah, no, no, el de la tele. No, no, el de Mister Mundo. No, no, y empezás a transformarte en un perro verde, aunque vos no quieras, te ponen, la gente te pone en un lugar de distancia. Y no importa lo que hagas. Entonces ahí es donde empieza el viaje interior. Ahí es donde empezás a ver otro tipo de cosas. Pero vuelvo y repito, cada uno tiene un camino. Nadie es especial, nadie es mejor. Cada uno tiene un camino porque en definitiva eso entre la apariencia y la esencia y a las personas que se dedican al medio artístico o modelo, etcétera, etcétera. Cuando la mayoría de la gente que te conoce, aunque vos no quieras, toma de ti tu apariencia, es cuando más buscas lo espiritual y más buscas lo profundo. Todos buscamos en definitiva, en la casa, nosotros, todos buscamos a alguien que nos ame por quien realmente somos de manera incondicional. No, por como lo hicimos. ¿Y el camino que tomó tu mamá tuvo que ver también con algo de esto? Sin lugar a dudas, a ver. Porque ella se alejó y tomó un camino de similares características también. De hecho estuvo acá contándonos, o sea, ¿tuvo que ver también con este rumbo que tomaste vos? Sin lugar a dudas porque todos somos producto de nuestro entorno. Cuando somos pequeños, lo que vemos, lo que observamos, programa nuestro inconsciente. Y lo que nos dan y lo que no nos dan, todo es programación y condiciona en el inconsciente lo que estamos buscando. Por eso la gente que vos decís, tiene, pero tiene todo esto, está buscando lo contrario. Entonces, en mi caso, yo tuve la bendición de mi familia, de los valores. Yo soy un pibe de que a mí, ¿cuál es tu referencia? A ver, cuando nos preguntamos, ¿cuál es tu referencia de la felicidad? Y uno puede decir, esto, lo otro, me gustaría hacer esto, tener lo otro. Pero mi referencia a la felicidad eran los domingos en la casa de mi abuela, después de comer lo que mi abuela cocinaba, agarrar la guitarra, sentarnos a tocar en familia todos la guitarra, en paz, o no en paz, porque empezamos a discutir de temas y de esto y tomar café. Y la familia. Y empezamos a las 10 de la mañana y era a las 1 de la mañana y todavía no nos habíamos ido. Entonces, obviamente, porque en esas conversaciones y en el ejemplo de mi madre y de mi entorno, uno aprende más que por las palabras, por el ejemplo. Y por lo que ve, mi madre siempre ha sido consecuente con esa búsqueda. Durante 23 años estuvo al frente del noticiero Canal 12. Y después, la siguiente etapa fue dedicarse a lo que ella siempre había sido y es, que es su búsqueda del periodismo místico, de buscar la verdad, de animarse. Yo siempre digo cuando me dicen, no, Ignacio, porque vos escribís. Y yo digo, mirá, yo no soy nadie especial, no camino arriba del agua. Yo no tengo toda la respuesta. Lo que sí, me animo a hacerme todas las preguntas. Y ahí es donde creo que está la clave. Entonces, en las conversaciones familiares con mi madre siempre nos animamos a hacernos todas las preguntas y todos tenían su lugar, su opinión, con respeto. No, yo creo que esto era así, que en realidad la historia habla de esto. Y en esa búsqueda donde te pica ese bichito... Sí, bueno, pero termina el libro con la frase, yo creo. Bueno, pasa que... Te poliaste el libro. No, no, o sea, pero es la última. De todas las que elegiste, la 651, dice yo creo. Es tan amplio esto. Pero por qué dice, qué más dice del otro lado. En la página anterior. Ya que vamos a poliarlo, vamos a poliarlo bien. Hoy soy el ser humano que siempre he sido y que siempre he querido ser. Y lo de abajo, que está la más importante. Por algo la frase, yo creo significa al mismo tiempo crear y creer. Esto cuando lo... Creer es crear. Claro, cuando lo lancé en marzo de 2019, este libro... Yo creo, de yo creo, de te creo y yo creo de crear también. Porque lo que nosotros creemos, lo que nosotros damos como una verdad propia, lo terminamos creando. Somos creadores de realidad. Claro. Somos hijos de Dios hechos imagen y semejanza. Sí, pero a veces creamos otras cosas, como dice también la tapa. Somos pájaros ayudando a construir nuestras propias jaulas. Nos creamos un entorno a veces también adverso. Yo creo que funciona, la realidad para mí funciona a diferentes niveles. Este libro es disruptivo, ¿por qué? Porque yo hablo de, cuando dice, somos pájaros ayudando a construir nuestras propias jaulas. Yo hago una mirada crítica con el sistema. Claro. Que es lo que no nos dicen. Hay personas que respeto, que piensan que todo lo que sucede en el mundo es casualidad. No. Cuando vos vivís, viajás, te hacés las preguntas, te animás, investigás, buscás, te das cuenta que hay un sistema que está dirigido, el cual, y este es un spoiler grande de vida, por lo menos yo lo he aprendido así, es un sistema que está diseñado para que seamos infelices. Claro. Porque si sos feliz, no te puedo vender nada y no te puedo manipular. Las personas infelices, divididas, que no se conocen, que no encuentran el poder dentro de sí, que es la única verdadera realidad, andan buscando todo el tiempo. Claro. Y a partir de ahí te puedes llevar. No en vano se llama despierta con signos de exclamación, ¿no? Estás intentando justamente contar tu experiencia para que la gente también despierte. Exactamente. Nacho, en este viaje, ¿hubo algo de lo que hayas hecho en tu vida de lo cual con esta nueva mirada te hayas arrepentido o de lo cual reniegues o algo que no volverías a hacer si tuvieras esta mirada antes en tu vida? Mirá, no, y te digo por qué no. Por eso digo que no se trata de ser especial, se trata de que hay niveles de conciencia de cosas que son inevitables. La experiencia, salvo que estés muy aferrado, seas muy obtuso, muy necio y no quieras cambiar, porque en realidad nuestra alma y nosotros son los que no queremos cambiar. Por eso yo te puedo hablar de mil cosas maravillosas, pero si vos no querés cambiar, no vas a cambiar. Exacto. No hay nada más tonto que intentar cambiar a alguien porque además estás rompiendo su libre albedrío, etcétera, etcétera. Obvio. Pero cuando vos mirás en retrospectiva, hay leyes universales como la ley del péndulo, que cuando vos por ejemplo decís, me fui para este lado, me ocupé solo de lo material, y me preocupé de lo material, ta, 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 ta. Inevitablemente por ley universal va a llegar un momento que vas a buscar el lado espiritual. Entonces, todos los aciertos o errores, si uno está en la postura de querer aprender, de decir, ¿para qué es esto? No por qué. El por qué es para el ego. ¿Por qué me pasó a mí? Esa postura es, el universo tiene que girar alrededor mío. No, cuando uno entiende que la vida es aprendizaje, venimos a aprender, y hay un para qué, en el momento te enojaste, coso, te comparaste, peleaste, eso es desde el ego. Cuando lo empezás a ver a la distancia decís, qué bueno, ¿sabés qué bueno que me pasó aquello que me dijeron que no? Porque gracias a ese no, me pasó esto u otro. Entonces, siempre, y eso lo aprendí de pequeño, y es una decisión, también fue una decisión personal, siempre fui fiel a mí mismo. Entonces, cuando vos sos fiel a vos mismo, te vas a equivocar, siempre, te vas a equivocar. La vida para mí es me equivoco, me equivoco, me equivoco, me equivoco, me equivoco, me equivoco, hasta que lo hice bien. Ok, esto ya lo aprendí. Pero si vos sos fiel a vos mismo a lo que dice tu corazón, de eso habla este libro, de empezar a escuchar tu corazón, la mente. No te equivocás tanto. Claro, la mente no sabe, por eso pregunta todo el tiempo, el corazón sabe, y ese es el viaje. Nachito, ¿cómo te escapás del sistema? Porque sé que estuviste casi cuatro años de soledad. Yo siempre digo que la soledad, a veces tenemos miedo, es como una palabra rara, la soledad es diferente cuando la buscás, cuando te llega. Cuando te llega jodida la soledad, porque te dice vos, acá está vos solo. Pero si la buscás, tiene sus encantos, todos buscamos en algún momento, después del barullo social, la soledad. Pero vos te la enfrentaste y estuviste varios años, ¿cómo fue encontrarte con vos mismo? Lo que pasa es que esa es la más jodida, creo, ¿no? Porque llega un momento que todos, en algún momento de nuestras horas, en este juego llamado vida, vamos a encontrarnos con uno mismo. Y ahí puede ser la mejor en nuestras horas o la más amarga. Inevitablemente. Es una realidad. Inevitablemente. Y lo único que nos vamos a llevar, ¿cuál es la máxima de la felicidad? La paz interior. Al momento de partir, lo único que te vas a llevar es en qué clase de ser humano te convertiste, qué aprendiste y con qué paz te vas. Después no nos llevamos absolutamente nada. Entonces, cuando decimos, yo quiero ser feliz. Ok, pero desglosemos, porque en la premisa está la respuesta. Yo quiero ser feliz. Pero no puedes, yo quiero ser feliz, ¿quién es yo? ¿Qué es yo? ¿El personaje? ¿El que firma autógrafos? ¿O ese yo que está acá? No lo que ven los demás, porque los demás no se van a ir contigo. Entonces, si yo quiero ser feliz, bueno, el yo tenés que saber quién sos. Y para saber quién sos, tenés que tener un momento de soledad con vos mismo, tenés que enfrentarte a vos mismo. Por eso nos entretenemos en esta sociedad tanto, porque no queremos mirar. La verdad, yo siempre digo... No nos queremos mirar. La verdad, está acá. Todos sabemos que la verdad está acá. Pero no queremos mirar. Todavía no. Porque sé que cuando la vea, me voy a dar cuenta y voy a tener que cambiar. Y no tengo ganas todavía de cambiar. Cuando me dicen, ¿y por qué no hago otra cosa? ¿Por qué no cambio? Y sigo eligiendo lo mismo. Lo que no cambiamos, lo estamos eligiendo. Entonces, la pregunta, ¿por qué estamos eligiendo eso? Todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Cuando me dicen, yo me llevo mal con mi vecino, vos sabés lo que tenés que hacer. Por eso el maestro lo definió en un mandamiento, que es amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y esa es la respuesta a todas las preguntas, Rusito. Por lo menos para mí. Me llevo mal contigo, ¿qué tengo que hacer? Amarás. Amar. Y tengo que dejar todo lo que no sos vos y lo que no soy yo y lo que no es real y no es importante de lado y entender que los dos estamos de pasada, que vos sos otra manifestación del Creador, porque si creo que hay un Dios y un Creador que me crea a mí, entiendo que vos sos lo mismo. Entonces, cuando empezás a sacar, a vaciar el vaso todo lo que no es, recién ahí vas a poder encontrar lo que es. Bueno, ¿y qué rol juega Dios en tu vida o tomó Dios en tu vida? No sé, ¿siempre fuiste una persona de fe? Mirá, cuando tenés... Porque más tiene que ver con este otro libro también, ¿no? Sí, mi último libro se llama Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios está más cerca de lo que crees. Entonces, ¿qué rol juega en tu vida y cómo cambió tu vínculo con Dios? Bueno, el rol para mí de Dios es el todo, es el Creador. ¿Pero desde cuándo lo sentís así? En el año... A mí me pasaron muchas cosas de niño, me pasaron cosas significativas que después creces y lo ves. Pero en el año 2011, yo leí el Nuevo Testamento por primera vez, los invito a que lo lean. Yo no soy religioso, yo no profeso una religión, yo creo en la palabra de Jesucristo y de Jesucristo. No me crean nada, porque para mí el vínculo con Dios es personal, no es de afuera hacia adentro, sino que de adentro hacia afuera. Y no tiene que ver con la mente. Yo no te puedo hablar de Dios, de Jesucristo. No, no, no funciona así. No hay una explicación racional, porque como decía Dante Alighieri en la Divina Comedia, para llegar al reino de los cielos, que tiene que ver con lo vibracional, con el amor, no vas a pasar por acá. Virgilio lo deja a las puertas del cielo y ahí entra Beatrice, que simboliza el verdadero amor, y lo hace entrar al reino de Dios. Entonces, Dios es el todo, es el Creador y es básicamente amor. Es la única definición que hay en la Biblia de Dioses. Amor, lo que pasa es que ahora, que qué maravilloso, porque además les recomiendo que lean, si hoy vivimos, hoy qué día es, hoy fecha es 23. 23 de septiembre de 2024, después de Jesucristo. Un hombre que según lo que dice el libro, de pelo largo, que caminaba por el desierto y dijo un montón de cosas, lo cual hoy definimos y marcamos el tiempo a partir de él. Yo respeto las creencias, a mí por lo menos simplemente por saber la curiosidad, qué fue lo que dijo que fue tan importante, creo que vale la pena leer la palabra. Y ahora se están hablando, y esto es lo maravilloso, cuando estudiás, cuando buscás la verdad, cuando estás dispuesto a buscar la verdad, hoy por hoy hay un montón de cosas que están en el Nuevo Testamento que hablás con, y ahora les cuento un poco mi visión de integración, vos hablás con los más ateos que creen en la ciencia, los seguidores de Tesla, y Tesla decía, para entender el universo tenemos que verlo en términos de energía, de frecuencia y vibración. Después hablás con los físicos cuánticos y te dicen, el campo cuántico es un montón de energías invisibles a los ojos que afecta la materia. Y después pasa la palabra de Jesucristo y dice, nuestra lucha no es contra carne, sino contra espíritu y potestades. Y cuando se habla de vibraciones, ¿cuál es la máxima vibración que podemos experimentar nosotros como seres, los seres humanos? El amor. ¿Y quién es el ejemplo más grande de amor? En ese libro, que uno puede creer o no, Jesucristo. Entonces, en definitiva, estamos hablando todo de lo mismo. Lo que pasa es que hay que animarse a buscar, animarse a buscar la verdad porque ahí nos va a transformar. ¿Le exigimos más a Dios que a nosotros mismos? Porque tenemos una relación equivocada, utilitaria. Tenemos un amor y odio. Siempre digo que hasta el más ateo, en un momento, en un límite de vida, Dios mío, ayúdame. Está pidiendo a Dios. Lo puteamos a Dios, lo amamos a Dios y siempre es Dios. ¿Es por un tema que necesitamos tener, que alguien sea responsable de nuestros problemas? Hay dos visiones. Está la visión de que cuando me va bien soy un campeón y lo estoy haciendo yo, eso se llama el ego, porque cuando gano dinero y soy famoso y soy exitoso, soy yo, que soy un campeón, pero cuando de repente te llaman por teléfono y te dicen, che, acabas de fallecer, y ahí se te derrumba el ego porque te das cuenta que no tenés control de nada, decís, Dios, ¿por qué me hiciste eso? Esa es una visión infantil de nuestra capacidad. Por eso el maestro dijo, ustedes, el que me ha visto a mí ha visto a Dios y ustedes son iguales a mí. Estamos limitando nuestra capacidad, que somos carne, que podemos comer, hacer las funciones físicas básicas y morirnos. No, nosotros somos, y los físicos cuánticos, y ahora todo lo que ven en redes, habla de lo que realmente somos. Entonces, hay dos visiones para mí del Creador. Está la de, hizo esto y nosotros nos puso acá y sufrimos, nos equivocamos y hacemos pecado, ¿verdad? O mi visión, que Dios es amor y nos pone, venimos, encarnamos en un lugar porque somos alma y espíritu encarnando un cuerpo, momentáneamente, un envase. No, es al revés. Dios, que es amor, nos pone en un lugar, en una escuela, donde nos dice, primero que todo lo que está acá está diseñado para ustedes. A partir de ahora, lo único que les digo, que si tocan ese enchufe van a quedar electrocutados. Les dicen, hijos, vayan. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros probamos, nos equivocamos, por eso está la ley universal causa consecuencia. Cuando yo hago una cosa, voy a tener una consecuencia equivalente. Entonces, es aprendizaje. Depende de nosotros, depende de nosotros. Pero hay una conexión con la fuente y con todo, que es toda energía. Eso es... Totalmente de acuerdo. ¿Dónde podemos conseguir los libros, Nacho? El libro Despierta por el Planeta, que es ese. Lo pueden encontrar en despiertaporelplaneta.com. Se lo pueden descargar en formato PDF. Este es un ejemplar de una de las primeras ediciones. Está impreso en papel 100% ecológico. Sí, lo vi, vi que tiene esa particularidad. Lo imprimí en... Está impreso en Chile. Y el último libro lo pueden también en ignaciocliche.com. Gracias a Dios. Ahí pueden descargarse los... Descargarlo. Pero si quiero físico, o sea, ¿está la chance? En físico también, ahí mismo a través de la web. Lo pueden contactar. Sí, de Gracias a Dios hay. La otra edición de Despierta por el Planeta acá en Uruguay está agotada. Está agotada. Gracias a Dios y pueden encontrar ejemplares físicos. ¿Te vas a estar cantando en Punta Ballena, puede ser? Iba a hacer un show ahora a fin de mes en Punta Ballena. Lo que pasa es que por temas contractuales me tengo que ir antes a Chile, a una gira que voy a estar haciendo a Chile. Bien. Porque estoy... En Chile sos Dios. Hablando de Dios, en Chile sos Dios. No, no. Te adoran. En Chile lo que tengo y tiene mi familia es un romance muy largo con el pueblo chileno, producto del cariño de ellos, de lo que hemos hecho nosotros, mi abuelo, mi padre, quien les habla, durante muchos años. Y la verdad que es eso, es un cariño muy grande donde ahora luego de estos años que te respondí la pregunta a medias, después de estar estos años en el campo de la naturaleza, producto que el mes pasado falleció mi abuelo, y fui obviamente a Chile, y el pueblo, el público, nos ha demostrado su cariño de manera emocionante y conmovedora. Bueno, me han estado llamando a diferentes lugares, así que vuelvo a los escenarios, a la presencialidad, a hacer cosas que amo, como cantar, pero sobre todo desde otro lugar, desde el lugar, desde la comunicación, si recibiste de gracia, dad de gracia, de compartir lo que soy, humildemente, lo que hago, lo que he vivido, el mensaje que quiero llevar, que es de encuentro, como decía Facundo Cabral, la vida es el arte del encuentro, y todo lo que en algún momento pensé que me dividía con las demás personas, hoy me une, y creo que esa es la verdadera fe, para mí, el hombre religioso es el que busca la verdad para compartirla, y en esa búsqueda está la conexión con los otros. Qué maravilloso, espectacular. Gracias, Nacho, por tu tiempo y por regalarnos esta charla que está maravillosa.